En lo que ya parece una constante, León se quedó de nueva cuenta sin jefe de policía. El alcalde Héctor López Santillana decidió cesar a Osvaldo Jiménez Arcadia, quien inició con esta administración como director de la Policía de León, bajo las órdenes del Secretario de Seguridad. Esto ocurre después de la reunión de evaluación que se llevó a cabo en Irapuato el día de ayer de altos mandos del tema de seguridad en los ámbitos federal, estatal, y también con los alcaldes de Guanajuato, de las principales ciudades, sobre todo donde se han disparado los índices delictivos. Hoy por la mañana empezó a correr el rumor del cese de Jiménez Arcadia. Esto se oficializó alrededor de las 10 de la mañana. El alcalde salió a dar una rueda de prensa, quien sustituye al director de seguridad pública que duró un año y un mes al frente de la Policía de León, manteniendo este ritmo de cambios que parece ser una de las principales razones por las cuales la policía no se normaliza. Quien viene a relevarlo es José Carlos Ramos. Él tiene una historia en temas relacionados con seguridad pública, pero quizás lo más importante es su desempeño hasta el día de hoy como comisario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública. Esto nos hace pensar en una especie de mando único de facto, lo que se ha venido especulando tanto. El nuevo jefe de Policía de León sin duda responderá a las órdenes, a la coordinación con quien ha sido su jefe hasta ahora, el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca. Eugenia Macías ha estado pendiente de esta información desde muy temprano, estuvo en la rueda de prensa con el alcalde y está en la línea telefónica para platicarnos los detalles de lo que ha visto el día de hoy. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Hernando, buenas tardes. Pues aquí informándote lo que ya tú comentabas sobre este nuevo cambio que se anunció precisamente hoy en la mañana en la rueda de prensa, como mencionabas. Los rumores empezaron antes, ¿no, Eugenia? Sí, empezó a correr un rumor y a la media hora o a la hora ya estaba la rueda de prensa, la cual fue bastante breve. Pero bueno, ahí anunciaban el cambio que comentabas a José Carlos Ramos Ramos, quien fue agente de la Policía Ministerial y bueno, actualmente se desempeñaba como comisario en jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. La decisión no dio motivos como tal el alcalde, sin embargo, bueno, él dice que... Escuchaba yo, ¿y si hace una especie de valoración, no te parece, Eugenia, cuando dice...? Una valoración, sí, sin embargo... Muy general, pues, sí. Sí, y bueno, este cambio, él dice que eligió a José Carlos Ramos por la experiencia que tiene. Y si quieres, vamos a ver la rueda de prensa, por ahí hay un inserto. Vamos a verlo, yo nada más te diría, dice el alcalde que él ofreció evaluar a sus funcionarios y también es importante la evaluación que hace la ciudadanía. Digo, no lo dice claramente, tú tienes razón, no dice es por esto y por esto o señala los problemas concretos que está habiendo en el desempeño de Jiménez Arcadia, pero da a entender que estaba por debajo de las expectativas que él se planteó cuando lo designó. Vamos a escucharlo. Pese a los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, lamentablemente los indicadores de algunos delitos no arrojan buenos resultados, en especial en aquellos que ocurren dentro del ámbito de la policía municipal. Necesitamos ser más efectivos, necesitamos elevar nuestra disciplina, nuestra estrategia, pero sobre todo la coordinación para brindar mejores resultados a la ciudadanía. Es por eso que he decidido hacer un cambio en la dirección de la policía municipal. La dirección de la policía municipal estará a cargo de José Carlos Ramos Ramos. Se trata de un perfil con más de 25 años de experiencia en las tareas de seguridad, que se inició en la policía de León, que conoce la ciudad. También conoce a fondo la estructura de la policía municipal y a buena parte de los mandos. Bueno, pues, no estaba contento el alcalde con Jiménez Arcadia, lo responsabilice de alguna manera de este fracaso en disminuir los índices delictivos. ¿Tú cómo ves? Yo creo que hay otros responsables también. Así es, pues, de hecho, bueno, Oscar Jiménez Arcadia... Osvaldo Jiménez Arcadia había mencionado ya el pasado 3 de noviembre que había 111 ejecuciones de los 176 homicidios registrados en lo que va de esta administración. Entonces, bueno, ahí él mencionaba que él respondería de la mejor manera a los cambios que el alcalde o de las decisiones que el alcalde tomara, porque en ese momento más bien se hablaba de un posible cambio del secretario de Seguridad, de Luis Enrique Ramírez Aldaña. Sin embargo, bueno, el cambio final, pues, fue del director de policía. Ante esto, hoy por la mañana, hace un momento, en comisión de obra pública, se le cuestionó al síndico Carlos Medina, y él decía que estaba sorprendido de esta división, que él se había enterado hasta, pues, a través de los medios de esta misma mañana. Y, bueno, él se reservó su opinión respecto a Osvaldo Jiménez. Y respecto al nuevo director de policía, dijo que, pues, habrá que conocerlo, porque realmente no tenía... No tenía noticias. ...una opinión de él. O sea, Héctor no lo platicó con su ayuntamiento, eso queda claro, por lo menos no con todos. La oposición, Sergio Contreras... La regidora Norma Patricia, bueno, felicitó esta decisión del alcalde, y ella decía que ya había tenido algunos señalamientos respecto directamente del director de policía, de Osvaldo, y, pues, básicamente felicitó esta decisión del alcalde, y dijo que, pues, seguirá la evaluación y que se haga lo que se tiene que hacer, mientras, pues, ya se ven resultados en cuanto a seguridad, porque, pues, ella dice que no ha habido buenos resultados. Bueno, pues, queda claro que ahora el responsable también será el secretario de Seguridad. Seguramente le fue tomado su parecer, no solamente para pedirle a una de sus gentes viniera a León, sino que incluso me atrevo a decir que el propio Álvaro Cabeza de Vaca debió haber seleccionado al nuevo jefe de policía. Bueno, si se producen más reacciones, Eugenia, sobre el tema, yo creo que es importante conocerlas. Pues, sí, las principales reacciones hasta el momento son de tanto el síndico Carlos Medina y de la regidora Norma Patricia. Seguiremos al tanto de las reacciones de los demás regidores. Y, bueno, al momento también precisar que será a partir de mañana cuando ya el nuevo director de policía asuma su cargo. Claro, lo agarraron de sorpresa. Bueno, no se mencionó para nada la reunión de evaluación ayer en Irapato, que encabezó, presidió el secretario de Gobernación, ¿verdad? Pero sin duda este es uno de sus primeros efectos. Así es. Y, bueno, Arnoldo, en otro...